¡Saquen a este burro! ¡Saquen a este burro, por favor! ¡Saquen a Maximiliano Romero ya de Racing! ¡No es un tigre! ¡Es un gatito! ¡Dios mío, nos está condenando! ¡Nos está destrozando, Romero! ¡Vos también, Gago! ¡Sacalo o andate vos de última! ¡Déjense de joder! ¿Cómo Maximiliano Romero va a jugar en la primera de Racing, loco? ¡Déjense de hinchar los huevos! ¡Parece mentira! ¡Tenemos un tipo que no sabe definir de nueve! ¡Es como que una panadería ponga un pastelero que nunca en su vida hice una puta torta! ¡Déjense de romper los pelotas! ¡Los pelotas, las pelotas, todo! ¡Pero carajo! ¡4 a 0 había que ganar la barraca central! ¡Todos los partidos jugamos con uno menos! ¡Te lo dije después del encuentro con Vélez! ¡Que le habíamos ganado un microbio con uno menos! ¡Y me decían que exagero! ¡Maxi Romero no puede pisar nunca más el cilindro, hermano! ¡Y obvio que no es el único! ¡Porque tenemos un equipo dócil! ¡Un equipo ingenuo! ¡Un equipo inocente! ¡Un equipo que se regala! ¡Un equipo que da muchísimas ventajas! ¡Pero encima! ¡Tenemos un nueve alérgico! ¡Tenemos un nueve alérgico al gol! ¡Es imposible de presentar a Maximiliano Romero! ¡Le dicen tigre! ¡Es como dijo Diego Dicione en los relatos, en la transmisión! ¡No es un tigre! ¡Es Hello Kitty! ¡Es un gatito! ¡Es mi mozo! ¡Pansa al aire! ¡Es todo menos un delantero! ¡¿Cómo vas a tener de nuevo un tipo que no hace goles?! ¡Un tipo que quedó una y otra vez abajo del arco! ¡Obvio que hay un montón de otros factores! ¡Como Racing! ¡Como el Racing de Gago! ¡Tirándose atrás con barraca de local! ¡Teníamos un jugador más! ¡Supuestamente para mí Maxi Romero es jugar siempre con 10! ¡Pero los números dicen que éramos 11 contra 10! ¡Y te metiste atrás Gago! ¡Otra vez te metiste atrás! ¡Y no sos el único responsable! ¡Tenés un plantel lamentable! ¡Juega Oroz en Racing! ¡No hay mucho más que agregar! ¡Pero aún Oroz hoy alternó buenas y malas! ¡Ahora! ¡La defensa! ¡En pelota parada! ¡Es como ver la llamada! ¡El conjuro! ¡Háblame! ¡Con el diablo adentro! ¡Es una cosa realmente imposible de justificar! ¡Es saber que cada vez que a Racing lo atacan de pelota parada! ¡Es una película de terror! ¡No hay forma de entender cómo cada centro que viene te gana Barracas! ¡Y hoy los delanteros de Barracas medían un metro setenta y te siguen ganando Gago! ¡Te diste cuenta cómo había que hacer una pelota parada ya orquestada! ¡Una jugada preparada! ¡Así como la hizo Barracas! ¡Pero si a Racing cualquiera le hace un gol! ¡Un enano le cabecea! ¡Piovi! ¡Por favor! ¡Mirá que te amo! ¡Rompés el arco! ¡Los penales! ¡Los centros! ¡Los cruces en velocidad! ¡Ahora! ¡No podés ganar una de arriba! ¡Piovi! ¡Insisto! ¡Sos un jugador que me cae bárbaro! ¡Sos fachero! ¡Vas al frente! ¡Trabás con la cabeza! ¡O practicá en la semana! ¡O no sé qué decirte! ¡Todas las pelotas las perdés de arriba! ¡Piovi! ¡Y te creo un buen jugador de fútbol! ¡Distinto a Maximiliano Romero! ¡Tú nueve, Gago! ¡Lo fuiste a buscar vos! ¡Estabas jugando en la B de Holanda! ¡Sos uno de los peores técnicos que tuvo Racing para contratar refuerzos! ¡Cada vez que Gago apunta, falla! ¡Todo lo que trajo Gago es un dolor de huevos! ¡Vos lo trajiste! Porque sé que la más fácil es pegarle a Maxi Romero y lo estoy haciendo porque también sé que ustedes están viniendo a buscar mi opinión sobre Maxi Romero ¡Lo dije! Es Hello Kitty Es un tigre que se convirtió en gatito que es herbívoro que no huele sangre que queda mano a mano con el arquero y recién decide cómo va a definir cuando lo tiene encima ¿Dónde está la materia gris que hay que tener para resolver como delantero? ¡Contame, Romero! ¿Dónde está? ¿No practicás? ¿A mí? ¿Me pagan para estar delante de una cámara y para más o menos hablar de manera fluida? A vos te pagan para hacer goles entonces yo en la previa salir al aire tengo que saber más o menos qué carajo voy a decir y vos como delantero tenés que saber más o menos qué carajo vas a hacer cuando lo tengas al arquero adelante y te lo querés pasar y se te va larga y le pegás y siempre al bulto y le pegás y siempre al bulto ¡Esquiva al muñeco! ¡Esquiva al muñeco! ¡Por favor, Maxi! ¡Esquivalo! ¡Si está acá el arquero, tíralo para acá! ¡Si está allá, tíralo acá! ¡Si está acá, tíralo allá! ¡Esquiva al arquero, Maxi! ¡Por Dios! ¡Esquivalo al arquero! Ni siquiera mérito tuvo de sábato en las atajadas y en la última del partido por si esto fuera poco cuando el arquero le erró le terminaste haciendo falta no sé si lo terminaste de empujar o no pero sos tan torpe que lo más fácil para Nicolás Ramírez era cobrarte infracción haces todo mal, Romero pero no sos el principal culpable te lo juro el principal responsable es Fernando Gago que te dejó 95 minutos a pesar que demostraste que no ibas a poder hacer un gol ni aunque se jueguen 10 partidos seguidos tenés alergia al gol hoy con Paolo Guerrero ganábamos 4 a 0 hoy con Auche de 9 y Baltazar por afuera ganábamos 4 a 0 hoy con mi gatito Petul de 9 ganábamos 4 a 0 la única forma es que jugaras vos da un paso al costado posta, en serio no estás capacitado, Maxi decíle a Gago que te cuide que te cuide porque en el segundo tiempo ibas todo el tiempo para allá y el arco estaba acá ¿cómo puede ser, Maxi Romero que vayas todo el tiempo para otro lado? no practicaste no hiciste inferiores no tenés manera de hacer un gol bueno cierro lo de Maxi Romero y me meto directamente con el análisis general del partido yo creo que Racing en líneas generales en ataque dejando de lado a Hello Kitty había hecho un buen partido generó tal vez como nunca antes en esta liga profesional creo que conté 6 o 7 situaciones clarísimas de gol no solo falló Maxi Romero también Mati Rojas cerró un mano a mano Auche tuvo una o dos chances con el arco a Merced y no las pudo terminar de resolver Racing en el primer tiempo desde el inicio demostró su capacidad propositiva ambiciosa sometió al rival y a los 20 minutos con un centro fantástico por parte de Facundo Mura y un cabezazo bárbaro de Aníbal Moreno se puso adelante en el marcador claro nos quedó una sensación agridulce porque un minuto antes Matías Rojas la había recuperado alto tiró el centro con derecha y Maxi Romero en el área chica le pifió a la pelota algo que naturalmente ya no nos sorprende Racing después del gol como le ocurre absolutamente siempre se tiró 20 metros hacia atrás se dio el protagonismo y aún sin muchas luces Barraca Central le empezó a llegar por los errores de Toto Avilés como esa falta que le hizo Sepúlveda y que derivó en un tiro libre que Tapia erró por unos centímetros todo esto obviamente en el primer tiempo porque Piovi cada vez que tiene que despejar le termina pegando demasiado tibio o de manera errónea y la deja siempre viva esto y dejámelo en los comentarios mientras te suscribí gratis y dejás un like esto es algo que quiero saber si comparten ¿no les da la pauta como que Racing siempre deja la jugada viva? nunca corta con infracción nunca la tira directamente a la tribuna siempre le da una chance más al rival y después Racing la vuelve a recuperar y la vuelve a regalar Aníbal Moreno hizo un partidazo pero tal vez haya sido de lo mejor de Racing pero tiene muchísimos pases que van directo a la humanidad del adversario incluso Matías Rojas que también presionó alto y hoy recuperó un montón de balones también por momentos lució demasiado impreciso pese a eso con las trepadas de Mura por banda derecha y con un circuito de juego que lo tuvo Anardoni también presionando alto recuperando algunas pelotas y siendo importante a la hora de crear situaciones de gol lo ponían a Racing después de ese ratito de ese lapsus en el que Sepúlveda tiró un buen zurdazo y Arias terminó neutralizando Racing se volvió a hacer cargo del partido ahí vino el mano a mano a los 40 minutos del primer tiempo que les marcaba de Matías Rojas que cara a cara con el arquero la quiso tirar de caño con derecha y se la terminaron atajando después se la da Auche y Auche con tres jugadores en la línea no la puede mandar a guardar llegó el segundo tiempo teníamos todos imagino la ilusión de que Gago saque al 9 que fue a buscar a la segunda de Holanda y habiendo digo segunda de Holanda porque jugaba en un equipo de primera pero en el equipo B por eso podríamos decir la segunda o la reserva de Holanda de Países Bajos Netherlands no sé cómo carajo le dicen también hay que marcar que Gago fue a buscar a este futbolista sabiendo que se había roto dos veces los ligamentos porque a Gago le encanta la resiliencia el sacar el fuego interno de un jugador que hasta acá nunca había podido como quiere hacer con Paradella ahora lo quiere hacer con Pajadela lo quiere traer de River y que lo quiere matar en el millonario pero él lo quiere traer y porque piensa que la puede dar vuelta y le pasó con Cardona y ahora te pide también a Javier Correa Gago hasta no sé si es mejor que que la marioneta Capria contrate refuerzos porque aún siendo un inoperante por ahí nos salvamos de que vos quieras seguir teniendo en Racing a una clínica de rehabilitación física psicológica bueno segundo tiempo ya a los 3 minutos el mano a mano de Maxi Romero le pone un pase brillante a Aníbal Moreno para que él tenga 30 metros para recorrer con la pelota dominada pensando si la picaba por arriba si eludía al arquero si la tocaba a un costado si se tomaba un mate porque no tenía ninguna marca por delante bueno Maxi Romero corrió como un tonto como un tonto y cuando quedó mano a mano con el arquero le reventó el pecho bueno síntomas de un 9 que no está a la altura ni siquiera de la primera división ya no hablo solamente de Racing a los 5 minutos del segundo tiempo tengo acá todo anotado primer aviso de Barraca Central de pelota parada cabecearon en el segundo palo y Nardoni la sacó de milagro en la línea justamente en esa jugada cuando la iba a empujar Capraro la salvó Nardoni pero Capraro embistió a Gaby Arias y por ese golpe Arias terminó pidiendo directamente el cambio ingresó Maxi Morales y también Tagliamonte salieron Oroz y Gaby Arias a partir de la salida de Oroz Racing perdió un elemento a la hora de recuperar el balón porque Oroz más allá de todo lo que pienso sobre sus condiciones tiene cierta inteligencia para recuperar la pelota yo lo hubiese sacado a Maxi Romero a ver yo no lo hubiese traído nunca a Maxi Romero conmigo no hubiese pasado ni por la puerta pero al traerlo y tenerlo en el plantel yo lo hubiese sacado a Maxi Romero por Maxi Morales lo dejaba a Maxi como extremo por izquierda y lo ponía a Auche de 9 ese me parece que era el cambio más criterioso Gago no lo hizo a los 25 minutos del segundo tiempo tal vez en la única acción para que Maxi Romero no se saque un 0 o un menos 10 de puntaje y se pueda sacar un 1 en Maxi Romero ya que no se saca ningún defensor de encima Maxi Romero la controló y se iba en velocidad por eso Capraro lo empujó y Nicolás Ramírez correctamente terminó expulsando al defensor de Barraca Central 26 minutos del segundo tiempo Racing ganando 1 a 0 de local y jugando dentro de todo bien más allá de algunos errores defensivos en pelota parada era ideal para que la academia avance liquide el pleito y con un 2 a 0 se coloque dentro de los puestos de la copa sudamericana eso haría un equipo inteligente eso haría un entrenador sabio bueno al revés la academia se metió atrás de local y contra Barraca Central teniendo un jugador más o igualitos porque Maxi Romero es lo mismo que jugar con 10 y allí Barraca Central empezó a confiar en que si Racing fallaba tanto en que si Racing se mostraba como un equipo tan sonso tan boludo por ahí en una ráfaga se lo podía empatar llegó un aviso a los 30 del segundo tiempo porque de cabeza en el área de la academia nos ganaron sin marca a Piovi le ganan absolutamente todas Toto Avilés es muy pibe tiene mucho para corregir pero también de arriba a veces es muy distraído Mura y Gaby Rojas son dos petaquitas así que es difícil que ganen de arriba y la academia como a lo largo de toda esta liga profesional volvió a evidenciar los mismos defectos de siempre uno no tiene centro delantero dos regala demasiados balones por arriesgar en situaciones demasiado comprometidas tres ya lo sabemos de memoria es como un mantra tres sufre constantemente los envíos aéreos en la pelota parada entonces sobre el cierre del segundo tiempo Barraca Central que sí supo orquestar una jugada preparada la tocaron corta la tiraron al segundo palo Piovi se pasó yo no sé si es muy petiso si no salta bien pero le ganan todas lamentablemente a Gonzalo la pusieron en el corazón del área y lo terminó empatando Álvarez el central de Barracas un castigo hay castigos justos en la vida yo creo que este lo fue porque objetivamente Racing mereció ganar por tres goles pero cuando vos tenés tantos pero tantos errores y tanta impericia a la hora de resolver en los metros finales terminás cumpliendo con esa máxima que la escuchamos de que tenemos cinco años y vemos un partido de fútbol lo sabe mi abuela Angelita de 95 años vasquito querido los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro y evidentemente el castigo termina siendo justo porque nosotros perdonamos en todo momento al rival después llegó esta jugada polémica yo no sé si lo toca Maxi Romero al arquero lo que pasa es que salta como un bruto el arquero igual falló así que si no estaba Maxi Romero también ganábamos o sea si estaba y no se ponía los dos botines izquierdos ganábamos pero si no estaba por ahí en esa jugada nadie lo tocaba al arquero y Nardoni la terminaba empujando adentro del arco dirigentes siempre termino las reacciones apuntándole a Blanco Víctor Blanco si vos no traes un 9 con la jerarquía necesaria para disputar la Copa Libertadores y la Copa de la Liga Profesional el próximo semestre tenés que dar un paso al costado o no te presentes directamente a las elecciones de diciembre del año próximo o pone otro manager o pone otro técnico pero con este tipo Gago eligiendo los refuerzos y estos refuerzos jugando de manera inamovible e ininterrumpida todos los minutos Racing va a seguir perdiendo puntos boludos porque Racing es un equipo con Gago muy boludo muy verde muy ingenuo y esta noche una vez más lo volvimos a pagar caro Maxi Romero nunca más nunca más que lache y aquí se va a dejar que la